Ok, pues vamos a hacer este nivel que es Crack Shot Croc Bueno, este nivel está interesante Me encanta este nivel, por cierto ¡Ay, pero súbele a esta madre, DJ! ¡Por Dios, súbele a esta madre, DJ! Por cierto, este nivel tiene una mecánica muy interesante Por el nombre ya se nos indica Sí, nos van a estar empezando a disparar a lo pendejo Ahora, como nos han visto, pues Nos van a empezar a disparar bolas de Fuego, creo que esa es Hierro O sea, como que hierro No me acuerdo el nombre exacto, pero Hierro fundido, creo que era, no me acuerdo Es que esa es agua para fundir hierro Aunque parecen bolas de queso Si estoy sincero Me hacen pensar en esas bolas de queso que te daban en las frituras O sea, los que lo presunto Que las vienen aquí, o por ejemplo O sea, las frituras de queso en general A ver, el primer bonus está por acá, por cierto Bueno, aquí Uy, listo Ese es el primer bonus Sí, están facilitos los bonus, por si las moscas Ah, sí, Skinner yo creo que era este el one and done Así que, sí Puede ser un problema esto Ahora que me acordé Y no me refiero a bonus, me refiero al silke Para coin, así que, ups Estamos en un problema, chicos Houston, tenemos un problema O como diría el tren Hudson, tenemos un problema Hudson, weón ¿Qué tiene que ver Hudson con esto? Si Hudson está muerta Ah, ya, que lo conseguí Fantástico No, pero sí, weón ¿Qué tiene que ver Hudson en esto? Si está muerto Ah, no, espera No es la empresa Ah, un segundo De hecho, vida es nice Uy, bolas de queso Ok, lo que quiero hacer es no morir ahora mismo Porque estoy cerca del checkpan, creo yo No me acuerdo dónde está el checkpan En todo esto Vamos, tírame tu bola de quesito Gracias Un croc presunto No sé por qué me acuerdo Esas pinturas de croc presunto Weón, que las comproba Bastante Las comproba mis compañeras Y eso Ya por el 2015 Creo que era Espera, weón Ok, no pongan a serenillas encima de esa parte Porque si no Van a morir estúpidamente No Maldita seas, en serio Y eso que nunca he muerto en este puto nivel Bueno, ya, filo Nos vemos de nuevo aquí ¿Verdad? Sí, nos tendría que ver de nuevo ya Maldita sea Ok, estamos de regreso Me habían matado hace un rato Ok Remete Ah Uy, ok Que no me pegue la mierda esta Ok, decía Sí, esas bolas de queso O intento de hierro fundido No sé qué será Me recuerda bastante Creo presunto como decían Los proyectores de quesos Que quedaban aquí Esas proyectores quedaban aquí Bueno, que estaban veniendo De mi colegio antes Ah, checkpoint Gracias al señor Ok Yo decía Sí, me estaban Hace como cuatro años ya Bueno, se estoy hablando del 2015 Bueno, hace cuatro años Cuando ya estaba por recibirme Bueno, cuando ya estaba por terminar Mi bachiller En ciencias básicas En 2015 Ah, 2015 Vaya año de miércoles Para mí Es que se hace un incendio Que ese señor nunca me gustó Bueno, o sea Que es lo único bueno Que tuve ese año Haber conocido Aparte de mi Aparte de mi grupo de amigos Eh, no No, no, no Ok, ok, ok No sé cómo diablos No sé cómo diablos No me voy a preguntar Ok Eh, ¿te puedes callar? Ah, espérate Es una roja Claro, las rojas no mueren Lo que no tiene sentido Es por qué Si son de color rojo Eh, no pueden morir Eh A ver No me malentiendo Me encanta el color rojo De hecho es mi favorito Pero eso no le veo sentido A veces Ah, wow A ver, ok No vayas a cagarle Esa parte de abajo No sé qué tiene No quiero saberlo Así que No quiero saberlo Creo que lo voy a investigar Más tarde Cuando esté jugando La versión de GBA Porque yo tengo que hacer Un avance La versión de GBA Todavía no la he hecho Ok Esta wea Es un problema Porque el segundo bonus Está Pasada esta idiota A ver, ok Perfecto Perfecto Bien, lo logré Por cierto Este bonus es mi favorito De todo el maldito juego Miren por qué Bash the Buddies Pero No es cualquier Bash the Buddies Tarán Es un Es en primera persona Amo esta wea En serio Este bonus es mi favorito Del maldito juego entero Dios mío Adoro este bonus Y saben cómo se agarra la moneda ¿Verdad? Aunque Creo que es obvio Sí, o sea Si se notan Pues obviamente Tenemos que agarrarla De esta forma Tenemos que disparar A la moneda ¿Cómo diablos la moneda No es No se destruye Después de todo esto Pues ni vayan a preguntarme Yo no sé Yo solo sé que no sé nada Wea No, pero este bonus Es fantástico Pero este bonus Es lo máximo O sea, me encanta Esto sí es Es decir Muy imaginativo Es un bonus Muy imaginativo Bueno, o sea Yo le tengo Es como que me encanta O sea, es como Básicamente Le van a un buen concepto Concepto de nivel Y au Mierda Ok, no hay problema Voy a agarrar ahora mismo Al que haya perdido Que no sé quién es el que perdí A ver Salta Ahí está Perfecto No sé quién perdí Porque como claramente No me indica el juego O sea Cuando eres Skitter Por ejemplo O cualquier animal Animal Body Mejor dicho Iba a decir Animal Body O Animal Amigo Amigo Animal Amiga Piedra Amigo Palo Ahí estaba la G No me acordaba de eso Amigo Lava Manos A ver Ok Permiso Ok Ahí está Perfecto Acelera Muy bien Quítate el camino Perfecto ya Listo Terminamos el nivel Y si Notarán que mi contador Estaba como en 57 Creo en ese momento Y si Perdí otra vida antes Eh, espera ¿Ya terminamos? Ok Gracias Oh, Kiri Perfecto Kiri, 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 Kiri Se llama así Muerto Perfecto Y con eso chicos Hemos terminado con Este nivel Que fantástico Es fantástico Simplemente Ok Ahora vamos a siguiente nivel Que es Lemwin Launch Uh, este nivel Nunca lo recuerdo bien Pero Ok El primer bonus Ya ven claramente Que no lo puedo sacar A menos que tenga Dixie conmigo Así que Ahora mismo Voy por ella Dixie Te quiero mucho Ya, listo A ver Ahora lo que tenemos que hacer Es tirar al Dixie Ahí está En directo El bonus Cuidado Si matan a la Zinger O sea Si la tiran contra la Zinger No van a poder conseguir El bonus de altura Así que Cagamos En caso de Por si acaso Listo Perfecto Ya vamos en cuánto De 85 Nada mal Vamos demasiado bien Ahora que lo pienso No, mierda Fuck No importa Barri-Respone-A Barri-Respone-A Perfecto Bueno, si estuviera jugando Por el 105% ¿Cuántos parriles tendría? O sea Que hay como Un ciento y pico En el maldito juego entero Pero bueno Si Este nivel No me gusta para nada Bueno, es facilito Pero no me gusta Por el simple hecho de que No sé Los pingüinos a veces Tienen una hipox Ahora, pero Por cierto Este coin es súper fácil Miren Bueno, sí Mierda A ver Ponte encima de él Joder A ver Ahí Tíralo Listo Perfecto 25 Ya llevamos Hace la mitad ¡Ah! Memonios No O me voy a no matar Please Ahora no Please Ya, listo Genial Quiero llegar al checkpoint Para no tener que preocuparme Por Dixie después Ay, Jesús ¡Ah! ¡Corre! Ok, listo ¡Ah, gracias! Espera un minuto ¿Eso? A ver ¿Qué es? ¿Ves a ir a Lemwin? O sea No sé si es una palabra De verdad O qué pedo Voy a buscarlo después Pero No sé Lo busqué después Yo creo Después Que quede claro Cuando termine de editar Esta wea Cuando termine de grabar Esta wea Porque no tengo Lo más mínimo Es una palabra De verdad Ok, hay un bonus Que ese framerate Es horrible Por si acaso Si ese framerate Fue accidental No fue accidental Uy Ok, tengo que Llega Ok Han Ese bonus Yo creo que Era demasiado evidente Ok Esta wea Es un poco difícil Si no se pueden dar cuenta Ok, no No lo voy a perder No voy a perder esto No 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 Listo Ya está Ambos vamos a la primera Genial Oye Curiosamente me está De lo mejor De lo que yo esperaba En esta sesión Digo eso Y luego Bleak Me rompe la cara Ah, por cierto Así se llama el jefe Bleak Ah Demonios Si, por cierto La meta se acordó Muy bien De ese De Bleak O sea Cuando le mencioné En su stream De Clay Fighter De Super Nintendo Creo que este va a ser En la zona de Kitty Ya me estoy dando cuenta Porque tiene Cuatro banderas Y Dixie Solo tiene una Ok Vamos a hacerlo A ti del Swanky A ver Patiño Hagámoslo Hagámoslo Patiño Si era pequeña niña Un tanto No puede vencerme Entra Colgaré mis guantes Cierda Uy Ok Shit Puta No, es en serio Ok Fucking No Me va a ganar de nuevo Si Me gano de nuevo Eso fue lo mejor Que pudiese hacer Deberías comer más bananas Más platanitos Ok Ya no importa Al menos Bueno Ganar la moneda Al menos Me voy de la tienda Me voy al demonio Me voy al demonio Me voy al demonio O sea No quiero jugar más A esta madre Sé que te doy mi revancha En algún momento Bueno Que solo me queda Razorrich Como tal Creo yo Ok Vamos a la casa de Bleak Que es el jefe de la zona Por cierto Y por cierto A ver Voy a decir la verdad No soy fan de Bleak Para nada A ver Si no me gustaba En Josh's Island La idea del 3D Aquí menos Aunque Bleak Curiosamente Es un jefe muy fácil Si O sea Tiene que darle Solo 5 golpes Creo que era 1 2 Si Aunque O sea Les digo Bleak Es un jefe muy fácil Pero A mi gusto personal Porque O sea Les dice el weón Que ni siquiera Puede pegarle bien A Bowser Jr. Por la perspectiva Y o sea Siento que eso fue En ambas partes Muy ambicioso O sea No solo por parte De Nintendo Sino que De parte de Rare Después con este juego Ok Estoy de regreso Se supondría Bueno En serio Es que Nada más vino Doña de la casa A hablarme de esto Porque yo vi un alquiler Wean Tomala Si Bleak Como digo Súper fácil 1 2 Tomala Ah Mierda Mierda 1 2 Ah Shit Here we go Again Tomala Ah Mierda Ah Perfecto Ok Ese es el último golpe Por si acaso Si Ahora espero No cagarla Ay Dios mío Es en serio Ok Ok Tomala No puede ser Bueno A sobrevivir otra vez El barrage De bolas de nieve Curiosamente Esta pelea Es como que Bueno Lo de Swanky Nos estamos enseñando A pelear Contra este jefe Ok Ahora No puede ser posible Que se me está volviendo Cambiar la dirección A peque Ay que huevón Es que soy huevón A veces O sea Lo admito Soy huevón A veces Y bueno A veces Quiero decir Siempre Nah Pero si este jefe Igual es muy fácil Así que No sé ni para qué Me aguito Como dirían los mexicanos Mis amigos mexicanos Jódete Ven lo que les digo Este jefe es lo contra fácil Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Dejaremos esta sesión Wii Ay se lo Me encanta eso Y la zona La terminó Llevando Kiddy Obviamente Por la mayoría De banderas que tenía Bueno Vamos a ver a Barter Tiene tu camis de Barter A ver tú cabrón Que tienes Bueno Buenos días Dixie Que tal estás Mi nombre es Barter Ups ¿Me has visto? Ese funky Ha estado actuando Muy raro últimamente Juro que has trabajado En algún tipo De proyecto secreto Pero sé que es Un sueño santo A mí Bueno Mis manos Están un poco sucias Pero No me mentirías Esa es mi cara ¿Verdad? ¿Es un espejo? Posiblemente Podría pres ¡Ah! Este weón Era el que me lo decía Bueno Ok te lo doy Muchas gracias por ese Dixie Oh no Miren Miren todo Estoy en un desastre Toma esta llave inglesa No la necesito Bueno Eso fue todo Ok Creo que esto lo requiere ¿Quién lo requiere esto? Creo que era funky ¿No? A ver Voy a ver si es que lo requería Porque no me acuerdo A ver Hay un oso que pide Una llave inglesa O no Bueno Ya cortemos eso chicos Porque Este es el final del episodio Oye Alguien me dijo Que he estado muy ocupado últimamente Bueno Algo especial Si puedes encontrar Todas las manos Dixie Y puedes poner Los depósitos De mi máximo Más de mi vehículo Luego que no estén Algunos más Dixie Te va a tener informada Ok Bueno Creo que esto terminará Por aquí Eh Fuck Eh Me cago en el juego Bueno chicos Seguí a dejar la sesión Porque el pinche Contra se acaba De desbloquear De nuevo Así que En el próximo episodio De DKC3 No sé que voy a hacer La verdad Iremos a Razor Reach Que es el siguiente La siguiente zona en general Así que Entonces Ay Yo soy LucasGamer Pediría que me cago En este Maldito PC del demonio Así que eso Muchísimas gracias Por ver esta sesión Bye bye Maldito juego Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!